La cadena de supermercados superselectos inició una intensa jornada de trabajo de asesoría para los productores nacionales sobre la demanda en el mercado. Como parte del programa Cultivando Oportunidades Superselectos de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería, llevó a cabo una jornada de trabajo con más de 50 agricultores para asesorarlos en materia de acceso a mercado, demanda, buenas y prácticas agrícolas. Enseñarles a los productores los requerimientos relacionados a la inocuidad de los alimentos que ellos deben de cumplir para producir un alimento sano y saludable. Se presentó un diagnóstico que actualiza la información sobre la demanda de compra de productos específicamente del área de frutas y verduras. Hemos identificado inmensas oportunidades para que productores nacionales puedan cultivar productos que hoy por hoy se importan 100% desde Guatemala, Honduras o Costa Rica. La expectativa más grande es vender el pepino, el tomate, el cebollín y ahorita lo que es la espinaca y la mora. Pero en lo que andamos ahorita tratando de incursionar, respecto a la capacitación que ustedes nos están proporcionando, es tratar de incursionar ya en un mercado más formal, ¿verdad? El diagnóstico identifica otros productos de los cuales no se cuenta como proveedor, como es el caso del caimito, guanaba y cacos paterna y otros difíciles de encontrar en calidad y volumen. Actualmente, en promedio, unos 700 agricultores se benefician de forma directa de las ventas de sus productos a superselectos. Fidel Tolosa para Tele2 Gracias.